Una de las principales causas que frenan a los emprendedores que quieren un financiamiento del programa Crédito Joven es no darse de alta ante el SAT. Aquí en el Instituto se han acercado alrededor de 50 personas o más el problema de que no todos pueden participar en ese Crédito Joven porque está el detalle que no están dados de alta en Hacienda. Entonces eso restringe mucho un crédito para aquellos que quieran adquirirlo. La banca comercial a través de Nafin entregará estos recursos que pueden canalizarse para abrir un negocio o ampliar el que ya se tiene. El gobierno federal destinó 2.5 millones de pesos para impulsar a los jóvenes de entre los 15 y los 30 años de edad. Cuando tú eres un emprendedor el monto llega hasta 300 mil pesos con una tasa fija de 9.9% anual. Los plazos son de hasta 36 meses para si es el capital de trabajo y 60 meses para activo fijo. Los interesados deben tomar dos cursos que imparten el Instituto Nacional del Emprendedor y Nacional Financiera. Existen dos maneras para obtener el financiamiento a través de un módulo en línea en la plataforma de Crédito Joven en la página www.creditojoven.gov.mx con un asesor disponible las 24 horas del día. La otra manera es presencial con el acompañamiento y asesoramiento de una incubadora. En las imágenes, Basilio Casillas, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias por ver el video.